Luego de todo esto, parece que las autoridades rusas, chinas y brasileras se fueron a descansar un rato y llegó el turno de Malasia a devolverse tendencia en titulares de prensa, cuando el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunció y aseguró que China está abierta a su iniciativa de formar un fondo monetario asiático para contrarrestar la dominancia mundial del dólar estadounidense. Ante el parlamento en Kuala Lumpur, el primer ministro dijo que en las negociaciones entre Malasia y otros países se deberían utilizar las respectivas divisas nacionales y que esta es una propuesta que también elevó ante el presidente de Singapur, el presidente español Pedro Sánchez y la directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva en el marco del foro de Boao, una especie de foro de Davos celebrado el pasado 28 de marzo en la isla meridional de China de Hainan. Allí el primer ministro les dijo no hay ningún motivo para que Malasia continúe dependiendo del billete verde y por eso el Banco Central de Malasia ya trabaja para permitir a China y a su país negociar en asuntos comerciales utilizando tanto el Ringit como el Yuan. Y aquí un dato interesante y que sustenta lo que dijimos ya de que nunca antes se había cuestionado la fortaleza del dólar como ahora. El primer ministro Malasia ha aprovechado para recordar que él ya había elevado su propuesta que iba de la mano de un fondo regional en el año 1990. Pero en ese momento la idea no avanzó porque el dólar todavía era visto como una divisa fuerte. De este lado del mundo la idea de una moneda común ya era elevada desde las altas esferas presidenciales en organismos como UNASUR desde 2011 y aquí tampoco pudo ejecutarse. Por eso es que se dice que sólo cuando el estudiante está listo aparece el maestro y se puede entender un mensaje.